Nada, les cuento un poco de lo que es la mariposario. La mariposario empezó hace 10 años con una idea que se vino a la mente, ya que el Perú tiene la mayor cantidad de especies de mariposas en el mundo. Entonces, se decidió armar un edificio exactamente para poder mostrarle eso al Perú y al mundo, en realidad. En el momento tenemos cerca de 5 especies de mariposas. Nosotros tenemos un centro de estudio de lepidópteros, los lepidópteros son netamente las mariposas, e intentamos, como comento, enseñarle al mundo lo que tenemos en el Perú. Y sobre eso, sobre la construcción del edificio, también armamos lo que es el restaurante y el cocktail bar, que les voy a ir comentando un poquito mientras vamos preparando cocteles, mientras vamos probando, mientras les voy contando un poquito sobre los sabores que tenemos ahí. Un poco la mariposario, en esta segunda etapa, después de la pandemia que nos encerra a todos, decidimos darle una vuelta y utilizar productos amazónicos. Nosotros tenemos una idea de que utilizamos coctelería de producto más que decir que somos coctelería amazónica. Nosotros tomamos ciertos productos del Amazonas, igualito de la selva, igualito que otros productos de cualquier otra parte del mundo, y los combinamos para crear nuevos sabores, que esa es netamente la idea. Entonces, empezamos. El primer cóctel que voy a preparar se llama Efecto Mariposa. Es de la carta que acabamos de lanzar hace un mes en la Mariposario. Se llama Metamorfosis. La idea es un poco la evolución que yo le he dado a los cocteles desde que abrimos la Mariposario. En toda mi carrera, llevo cerca de 15 años, 16 años, en carrera de bar y coctelería, 20 años dentro del rubro prácticamente. Entonces, nada, ir por ahí. Todos los cocteles que he hecho durante tu hitito ese tiempo, ir evolucionando, lo han ido evolucionando hasta llegar a algunos, un momento en el que, ok, ya está listo, ya no tiene más para darle vuelta. Así es que, nada, eso es un poco de la carta Metamorfosis, ¿no? Darle una evolución a los cocteles que ya he tenido y que ya he tenido también en la carta. Efecto Mariposa es el primero que les voy a mostrar. Mariposa tiene una mezcla de rones Appleton Signature, que es un ron jamaiquino, que le da sabores a vainilla, que le da sabores a, vamos a ir mientras preparándolo, a madera. Lo terminamos combinando con un ron Overproof, un ron Jamaica, un ron Nation, también de Jamaica, ya que los dos son de Jamaica, se mezclan completamente bien, tiene unas notas un poco más a caña, un poco más sabores como que a piña, súper, súper, súper delicioso, ¿sí? Decidimos mezclarlo con Butterscotch, licor de Butterscotch, notas a vainilla también, que saben delicioso, y Southern Comfort, que es un whisky con un sabor bastante peculiar, bastante único. Nada, es, 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 la mezcla de toititos sabores hace esto que es Efecto Mariposa, ¿no? Una, una, una idea bastante creativa de lo que queremos hacer en la Mariposario. Ok, el Appleton Signature lleva, es una mezcla de rones hechos en podstil, el podstil es el alambique regular, con el que también destilamos pisco, y alambique de columna, así es que la mezcla de estos dos, no tienen un año exacto, pero la mezcla de estos dos le da unos sabores bastante, que contrarrestan bastante los sabores de madera, bastante sabroso en realidad. Y lo mezclamos con Copo Azú. He traído tres cocteles con distintos sabores, pero que utilizan definitivamente frutas de la selva. Camu Camu, Copo Azú, y el tercero es una mezcla de los dos, así es que, nada, vamos a darle. Copo Azú, Oriad. El Oriad es una preparación que se hace con la leche de almendras, se exprimen las almendras, se chancan las almendras, se pelan y sale la leche de almendras. Ese es, con unos toques de azar, llega a tener un sabor bastante peculiar, ¿sí? De acá vamos a echarle un oncito y media. Nada, y eso sí, o sea, tiene una pinta pero espectacular, en realidad. A ver, su hielito, y vamos dándole, ¿no? Batimos un poco. Batimos, 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 batimos fuerte. ¡Ja! Excelente. Nosotros intentamos, este, ser amigables con el medio ambiente y de cierta manera con el mismo hielo que preparamos lo servimos para, de cierta manera, utilizar el ahorro del agua, ¿no? Servimos, con los hielos enteros. Tiene una textura un poco cremosa por el copoazú. El copoazú es una fruta parecida al cacao. Acá utilizamos la pulpa de copoazú. Uy, este está muy grande. Vamos por acá, acá tengo una pinzita mejor. Este, en algunos lugares en la selva utilizan las pepas del copoazú para poder hacer estilo, lo utilizan estilo el cacao. Nosotros estamos utilizando la pulpa del copoazú. Tiene un sabor ácido, pero a la vez bastante sabroso. Así es que, nada, tiene unos toques entre vainilla, water scotch, el copoazú, que tiene unas notas un poco ligeras a cacao, pero con bastante acidez y los rones que mezclan súper, súper bien. Voy a traer un poco de pilé. Acá lo tengo. Sí, sí. Servimos. Acá, sí, como se chorrea un poco, vamos a estirar eso acá para que no se quede todo tirado. Y servimos el pilé. El pilé es un hielo prácticamente chancado, cortado. Lo puedes hacer también en casa. Es bastante fácil, lo metes dentro de una bolsa y lo chancas con fuerza y lo tienes listo. O sea, es bastante fácil de hacer. Y lo decoramos. A ver, esto lo guardamos por acá. Sí, ahora sí. Lo decoramos con unas hojitas de hierbabuena para que pueda soltar el aroma. Nosotros normalmente una cachetada a la hierbabuena para que bote los olores y empezamos a decorar. Sí, eso es para que bote un poquito de olor, para que acompañe también bastante bien el olor al cóctel. Así es que... Y le da un... Se ve bastante bonito. Unas florecitas silvestres acá al lado. Muy bonitas. Y lo terminamos de decorar con un pinchito que tiene una cereza negra y una piel de naranjita también. El Souther Comfort es un whisky con un poco de sabores y aromas a naranja. Es un poco la idea de darle también el sabor y la presentación. Ahora sí. Lo echamos un poquito. Creo que podemos ponerle acá para poder terminarlo. Acá unos hilitos de limón. Efecto mariposa. Este de acá. ¿Saben qué? Por ejemplo, la parte de acá abajo. La base. Mi mamá hace manualidades y para poder presentarlo dije si me podía hacer algunas. Me hizo seis y la pude armar. Entonces le dije, mamá, ¿sabes qué? Necesito algo donde ponerlo. O sea, ya me cansé de las... ¿Cómo se llaman? Las bases regulares. Y le dije, ¿me puedes hacer algo? Y me hizo eso. Le llevé una idea. Me la armó, me la preparó y mira, ha quedado lindísimo. En realidad. Gracias, mamá. Si me estás viendo. Ojalá. Y nada, lo probamos. A ver. Un sorbito más. Se siente el rum. Se siente el... El overproof. El overproof de Rum Nation de Jamaica. 50% de alcohol. Se siente bastante la piña. El sabor a piña que tiene, mejor dicho. Los sabores. Butterscotch. Super, super, super marcado. Y el South Air Comfort, ¿no? Los toques a whisky, pero con naranja. Perfecto. Los prueban en la Mariposarios. Los tres los encuentran. Ahorita está en la nueva carta. Así es que... Nada. Vayan, vayan, vayan. Visiten. Ahora lo dejo por acá. Para que lo pruebe la gente. Sí. Nada, vamos por acá. ¿Qué vas a preparar hoy, Marcelo Meléndez? Tres cócteles netamente de la carta metamorfosis de la Mariposario. Del Rooftop Garden y Cocktail Bar. Esa fue una parte. Tenemos dos espacios en la Mariposario que son el Rooftop y Cocktail Bar. Y el primer piso que es el restaurante del Salón Morpho, ¿no? Nada. La parte del Rooftop se dedica netamente a coctelería. Así es que los espero allá. Daniela Pizarro. Saludos de Barranco. Saludos a Barranco. Vivía antes en Barranco. ¿Cuántos años? Cinco, seis años. Vivía ahí. Me encanta Barranco. Me recontra. Me encanta Barranco. Sí. Marcelo Meléndez. Desde Punta Hermosa. Me encanta Punta Hermosa. Veranía, pucha, toda la vida allá. Ya está mi tía, mi tía Gloria. Un saludo de la casa de Gloria. Es mi tía. Besotes para allá. Mamá, mamá. Te quiero, tía. ¿Dónde puedo ir a probar estos cocteles? Keila. Keila Parreño. En la Avenida La Mar 1332 Miraflores. Ese es el lugar donde se encuentra el edificio La Mariposario. El edificio tiene cinco pisos. En los dos primeros tenemos el Salón Morpho, que es el restaurante. El cuarto piso tenemos un salón de yoga, que es parte de La Mariposario. Lo tenemos armado con ciclo. Este, y el quinto piso es el Rooftop Garden y Cocktail Bar. Así es que Avenida La Mar 1332 y arroba La Mariposario. Ahí puedes hacer las reservas si deseas. Sí, a ver, Isabela Núñez. Hola, saludos de Surquillo. ¿Cuál es la dirección de La Mariposario? Gracias. Avenida La Mar 1332, como digo, arroba La Mariposario. Y ahí pueden encontrar absolutamente toda la información. Tenemos un montón de videos. Está la carta, está la parte de los espacios. Está todo súper, súper bien detallado, ¿no? Milagros Sandra. Hola, saludos de San Borja. ¿Qué están preparando? Ahorita acaba de preparar Efecto Mariposa. Los chicos ya se lo llevaron. Están ahí probándolos. Como decía, es un cóctel bastante frutado. Lo que intentamos hacer es utilizar productos de la selva y mezclarlos con productos completamente del mundo y crear nuevos sabores, ¿no? Creo que en la parte de... Siempre he tenido conversaciones con muchos colegas en donde a la hora de preparar cócteles dicen oye, ¿sabes qué? Pero no le siento este sabor, no le siento sabor. Yo soy bastante partícipe de que a la hora de mezclar sabores lo que muchísimas veces personalmente yo busco es encontrar o crear un nuevo sabor, ¿no? Son sabores complejos, sabores que no los tienes en mente, que mezclando un sabor con otro creas uno nuevo, ¿no? Esa es la idea. Y si es que realmente no encuentras el sabor que estás buscando es exactamente lo que quiero. Que no lo encuentres, que sea un recuerdo nuevo que tengas de sabores, ¿sí? Ahora sí, para ver este episodio completo, si desean, suscríbete al canal de YouTube de AlacocinaTV y vas a poder verlo completito, ¿sí? Entonces, pasamos al segundo cóctel, Crisálida del Bosque. Como comenté, hoy día traje tres productos en especial. Uno que sea con copa azul, uno que sea con camu-camu y otro que sea con la mezcla de los dos sabores. Entonces, vamos con este. Crisálida del Bosque. Cóctelera en mano. Y empezamos a servir. Este también es una mezcla de rones. Este, quise darle una onda más cubana, para así decirlo. Pero, bueno, Bacardi ya se produce en Puerto Rico. Entonces, vamos, Bacardi añejo es un ron añejado en barrica por lo menos cuatro años. Esa es la base del cóctel, lo que le da la fuerza alcohólica. Tenemos también licor de marrasquino, peach tree, que van súper, súper, súper bien amarrados a este sabor del ron. También tiene unas notas a mezcal, unas notas ahumadas, que con el camu-camu y la acidez del camu-cabu queda perfecto. Bueno, acá tenemos camu-camu, tenemos jarabe de laichi. El laichi son naranjitas pequeñas. Tenemos un jarabe, piña, y para poder redondear toditito los sabores, de acá, una pizca de sal. Y desde pandemia tenía una sal, justo en pandemia pedí, ya terminando pandemia, sal volcánica, que de cierta manera le da un sabor bastante peculiar a una sal regular o a la sal de maras. No porque sea, wow, una sal volcánica, pero sí, tiene un sabor bastante peculiar. Así es que, nada, decidí utilizarla. Y el mezcal que es ahumado, o sea, queda perfecto, explota, explota en la boca los sabores, ¿sí? Entonces, bacar de añejo, peach tree, licor de marrasquino, camu-camu, un poco de piña, unos toquecitos de sal, y acá está. Y el mezcal, que le da la nota ahumada. Servimos hielito. Toditito los licores los traje netamente en una sola botella, ¿por qué? Porque son muchos, si se han dado cuenta, son que sería, acá tendría una línea de botellas inmensa. Entonces, ahora lo ideal siempre es, más que ahorrar un poco de tiempo, es que sea muchísimo más práctico, ¿no? O sea, tenemos tiempo el día de hoy, pero hay que ser un poco más práctico. Y batimos, cerramos, y batimos. He acordado que estas cocteleras, me las compré en especial para una competencia que tuve en Orlando el año pasado. Latin American Cocktail Challenge, súper, súper, súper chévere. Y tienen acá unos, este, unos diseños como que de coctelería tiki, palmeritas y cositas. Me gustó bastante. Se lo cuento muy bien. Lo tenía en la cabeza. Y lo servimos. Si se dan cuenta el color, es perfecto. Y da sed. Y da sed. No sé si netamente con el blanco se ve bien. Mejor lo saco un ratito hasta que le eche el pilé. Le damos una vueltita. ¿Sí? Perfecto. ¡Ah, qué rico! Sí. No por nada, pero es delicioso. Y tienen que probarlos definitivamente. Un hielito más, un par, ahora sí. Si se dan cuenta la espuma es, y el color es lo que le da el contraste, las dos capas, o sea, es otra cosa. Tienen que llegar a probarlos, o sea, sí. A ver, vamos, tiramos acá un poquito de hierbabuena. Un poquito para contarles, nosotros también tenemos un huerto orgánico en Pachacamac, donde el 70, 80% de las verduras, hierbas finas que utilizamos, las cultivamos y las traemos de ahí. Esta hierbabuena es de ahí, es, bota unos aromas riquísimos. Y nada, y todo lo utilizamos de ahí. Así es que, aparte de que somos amigables con el medio ambiente, como les decía, con la parte del hielo, servir con el mismo hielo, utilizar el mismo hielo, tenemos un huerto orgánico que nosotros mismos cultivamos nuestras cosas, ¿no? Para darle un poquito de contraste, igualito, una piel de naranja, una cerecita roja. La anterior, si se dieron cuenta, era un cherry negro. Así es que, nada, lo ponemos por acá. Y esas calaveritas, tú sabes que Nando, en The Parro Shadow, servía estos cocteles con estas calaveritas. Y cuando estuve justo en Orlando, dije, no, ¿sabes qué? Me encantaban. Y la competencia en Orlando era más o menos ese algo títico, ¿no? Ok. Ahora, le ponemos, sí, lo que me olvidé hace un momento, un sorbetito. Hasta abajo, una florcita, y vamos a responder algunas preguntas, lo que quieran, escríbanlo, y nosotros acá soltamos todas las respuestas, ¿sí? Acá, mientras lo van chequeando, mientras le dan allá su close-up acá, vamos a responder algunas preguntas. A ver, ¿dónde estamos? Vamos, muéstrame. Ok, que es La Parreña, que linda decoración. Muchísimas gracias. En La Mariposaria tenemos, estamos creciendo y teniendo varios espacios de trabajo, no solamente fuera del bar, en el BAC. Tenemos una chica que se llama Maldita, que nos ayuda mucho con la preparación de los productos, ya sean los jarabes, las frutas, absolutamente todo. Y para el front, Joel y Gerson, que nos ayudan bastante, nos ayudan con estas decoraciones. Entonces, así, todo vuela. La mariposaria, así como las mariposas, todo vuela, la mente vuela, toditito está así en el aire. Cuéntame, a ver, otro más. Isabel Núñez, qué belleza es ese cóctel. Felicitaciones, debe tener un sabor delicioso. Ten por seguro que sí, los chicos de Paca dan fe a eso. Sí, claro que sí. ¿Dónde estamos? A La Cocina TV. Tremendo estilo del efecto mariposa. Sí. Sabrosísimo. Así es que, nada, caigan, caigan, caigan. Sí, Guillermo Garro. Ahora puede repetir la receta, por favor. Sí, la parte del efecto mariposa, me imagino que te refieres, que ha sido el anterior, es Appleton Signature y Rum Nation Overproof Jamaica. 50% de alcohol, 100% de alcohol, tiene Butterscotch y Southern Comfort, que es un whisky con unos sabores a naranja y a vainilla. Y ese que es Crisálida del Bosque, el que tenemos netamente acá, Bacardi 4 años, Bacardi blanco, tiene mezcal, peach tree, licor de marrasquino. Por eso es que le decía que no traía todas las botellas y no ya tenía un batch previamente hecho. Entonces, la idea es como que poder conversar un poquito más y presentar mejor los cocteles. Tiene camu camu, piña, unas notitas de... y un jarabe de laichi. Ah, y verdad, y la sal volcánica, que como te digo, no sé por qué cierra tan bien el cóctel. O sea, le dijimos, ok, tenemos esto, vamos a darle, falta algo y lo logramos, ¿sí? Alicia Quiñe, qué delicia, qué tipo de ron usas. Tengo en total etiquetas, no solo de ron, de todo el mariposario debe tener unas 200 etiquetas en total, ya sea whisky, ron, gin, vodka, pero netamente de ron tengo unas 20 etiquetas, así es que... y eso, de eso, de 4 años, 8 años, 5, etcétera, etcétera, ¿no? Si te quedaste con ganas, visítanos en La Mariposario, Avenida La Mar 1332 Miraflores. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales en arroba la mariposario y ahí vas a encontrar absolutamente todo, desde las reservas, la carta, lo que ofrecemos en el primer piso, es lo que ofrecemos en el Cocktail Bar. Y nada, visítanos, visítanos. Ahora sí, lo voy a probar un poquito y seguimos respondiendo. Ya, otra cosa es esto. Sí, sí, otra cosa. Camu Camu. El Camu Camu es una super fruta, en realidad. Tiene 100 veces más vitamina C que el limón regular. Le da una acidez bastante peculiar. El mezcal con la sal ahumada, perdón, la sal volcánica, también engloban un poquito esa parte ahumada que queremos darle al coctel. El ron, las notas también bastante a madera, bastante a vainilla, caramelo. Esos dulcecitos que sientes en la parte de atrás de la boca es indescritible, en realidad. Vas a tener que ver otro más. Ya, de acá salgo volteado. Si se dan cuenta, el batido hace que se pueda crear una espuma. Esta es parte de la piña. Las notas también, dulces de la piña son... pegan, delicioso. Porque tenemos la acidez del Camu Camu, el dulce, la piña. Así es que mezclan riquísimo. Pero el último y pasamos. Ahí está. Qué rico. Lo dejo por acá, chicos. Sí, voy a salir así, caminando de manos. Ah, seguimos, a ver. Este fin de semana, Isabel Núñez, este fin de semana lo visito. Perfecto, te recomiendo que hagas la reserva desde allá. Sí, o sea, es un poco los fines de semana, especialmente en la noche. Como digo, es un coctel bar y sí se llena bastante. Hay dos maneras de llegar al restaurante. O por qué llegar al restaurante. En el día se ven las mariposas volar. Las aprecias muchísimo más. La idea de los cinco pisos del mariposario es de que se puedan ver las mariposas de distintas maneras. De abajo hacia arriba, para poder ver cómo vuelan la parte de abajo de las alas. A la misma altura y de arriba hacia abajo para ver el planeo de las mariposas. Ese lugar es el centro de observación de las mariposas porque, como les conté, el centro de estudio de mariposas lo tenemos en Tarapoto. Les cuento un poquitito sobre lo que hacemos en la mariposario. Nosotros reproducimos las mariposas en la mariposario. Se reproducen ahí, ponen sus huevitos y cuando están en huevitos y en larvas, las llevamos hacia Tarapoto. En Tarapoto tenemos el centro de estudio donde crecen, se comen todo en las plantas hospederas. Y cuando ya están en crisálidas, cuando ya van a nacer, las volvemos a traer al mariposario y ahí nace. Entonces, es un círculo igualito que la metamorfosis de la mariposa. Igualito, tiene un círculo el trabajo que hacemos. Así es que, nada, disfrutenlo. Tenemos huevitos, tenemos larvas, tenemos crisálidas y mariposas. Es genial el lugar. Edward Lamarca. ¿Qué cóctel es? El primero era efecto mariposa y el segundo era crisálida del bosque, si no me equivoco. Sí, tengo tantos cócteles en la cabeza. Y ahorita justo te estaba con lo de la competencia de flor de caña. Y estábamos buscando, tiene una onda sostenible. Entonces, estamos buscando también unos nombres, una onda para poder darle personalidad al cóctel. Esa es un poco la idea. A la cocina B. En producción damos fe de que sabe buenazo. ¡Excelente! Perfecto. John Cena. ¿Cómo se llama el cóctel Saludos de Pucalpa? Ahora sí, ¿ves? Tú ya conoces estos sabores, de hecho. El primero, efecto mariposa y el segundo, crisálida del bosque. Cuando vengas a Lima, cállate a la mariposario y vas a encontrar un poquito de nuestra selva peruana ahí. Así es que, nada, véngase, véngase. Nos vamos con el tercer cóctel. Monarca exótica. Nosotros tenemos, como comentaba, un poco de la metamorfosis, y el por qué se llama la carta metamorfosis, es darle evolución a los cócteles que ya hemos tenido antes. Un poco de la evolución de mi carrera, un poco de los cócteles que he empezado desde hace muchísimos años. Y poquito a poquito les hemos ido dando vueltas hasta llegar a esto. Monarca exótica. Nosotros teníamos un cóctel en la primera carta, que se llamaba Monarca, pero tenía cranberry, tenía piña. Entonces, para volverla exótica dijimos, ok, como ya le estamos dando la onda un poco más fuerte de la selva, vamos a cambiarlo un poquito. Y acá mezclamos los dos productos, el copo azul y el camu camu. Los dos son productos ácidos, como les estaba comentando, pero el copo azul le da unas notas con unos toquecitos como a chocolate, a vainilla, que también encierran bien. Y es uno de mis favoritos, y justo lo hemos puesto en un vasito bastante especial. Todititas estas florcitas de acá, que las pegamos acá, también las sacamos del huerto en Pachacamac. Todititas estas, no, perdón, acá sí, así era, ¿no? Todas las florcitas que tenemos acá, las sacamos del huerto en Pachacamac. Estas acá, lengüita de león creo que se llama, no me acuerdo, o de dragón, de dragón creo que son. No me acuerdo, tengo un montón de nombres en la cabeza. También las tenemos en el huerto. Entonces, nada, la parte de onda sostenible, el tener productos propios que nosotros mismos podamos cosechar y decir, ok, este está súper lindo para el mariposario, vamos a llevarlo, vamos a utilizarlo. Y algunas cosas que quedan me las llevo a mi casa, sí, y me las como yo. Y seguimos con el tercer cóctel, tercer y último cóctel, como les estaba comentando, Monarca Exótica. Utilizamos ron en los dos primeros cócteles, pero no podíamos dejar atrás el pisco. Decidimos utilizar pisco y amaretto, amaretto de Isarono, para poder darle unas notas así. El pisco que utilizamos es barzol moscatel, que tiene unas notas así frutadas, tiene unas notas albaricoque, tiene unas notas a manzana, que pegan bien con el amaretto. El amaretto es un licor hecho de pepas de albaricoque y almendras. O sea, es bastante sabores a vainilla. Como he ido repitiendo bastante vainilla, 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 les comento un poquito que el restaurante, o sea, nuestro perfil es bastante, 80% mujeres es prácticamente el restaurante. Entonces, y el sabor y el paladar peruano es completamente dulce, por así decirlo. Entonces, siempre tocamos esos sabores para poder darle la onda netamente a la mariposario, un poco damas, mujeres, y que vayan a visitarnos. ¿Sí? A Isarono, moscatel y quinoto. Dos onzas y media, de todo junto. Sí, vamos, un poquito más y media. Me encanta el Isarono. Me acuerdo que en el Le Cordon, yo estudié en Le Cordon Bleu hace también 15 años. Tengo cara de jovencito, pero así pasan los años. Este, utilizamos el Isarono en el Amaretto Sour y en el Mai Tai, me acuerdo en el Mai Tai también. Y nada, y se me quedó ese sabor en la cabeza y sí, lo utilizo bastante. A Camu Camu, a, no, este no es, perdón, acá. Sí, este acá. Camu Camu, copo azul y tenemos un jarabe de cardamomo, agua de azar y lima. Esa acá sí los chicos lo van a probar y van a, van a volar, estoy completamente seguro. Tres onzitos y media. El pisco, teníamos que utilizarlo definitivamente el día de hoy. Era indispensable, traíamos productos con ron y no había forma de que no se utilice el pisco, ¿no? Excelente. Los colores también que quedan en los cocteles son bastante bonitos, ¿no? Atraen bastante. En esta última competencia, como les contaba, gané de cierta parte puntos en el color de los cocteles. En unos colores entre rosados, o sea, que son no muy fáciles de conseguir o de llegar, ¿no? Y, nada, fue lo bonito, fue lo bonito. Vamos. Seguimos utilizando hielito. Cubitos. Sí. Y batimos. Que me abras en la cara. Ahora se explota y me cae todo en la cara. Me ha pasado, un par de veces, que me ha salido también volando la contereda en el bar, así. Mojando a todo el mundo, se ha caído, yo así, embarrado. Pasa, pasa, pasa. Sí. Ahora sí. ¡Guau! El agua de azar, el cardamomo, pucha, que le dan así unas notas florales que explotan en la boca, explotan en nariz, impresionantes. Ok, servimos. Excelente. Pasa la última bota que no se quede nada. Terminamos con unos yelitos más. Pincita, 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 pincita. Uno bonito. Ahora sí. Y regresamos con el pilé, porque este también me lleva pilé. Abrimos esto acá. Para que se nos chorree. ¡Ja! Pile. Soltamos, soltamos, soltamos pilé. Lo servimos. Vamos a ponerle su cañita primero. Siempre, te juro que en el bar, no sé por qué, pero una de las cosas que me paro olvidando siempre es poner primero la cañita, porque después es un poco difícil. Y, 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 y me olvido de la cañita. ¡Oh, oh, 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 oh! No sé dónde lo puse. No sé dónde lo puse. Ese coctel ya de por sí, por fuera, tiene una decoración bastante bonita, que es la parte de las flores. Dejo esto por acá. Me lo llevo por acá. Arriba, 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 arriba. ¡Ja! Y, y, verde, le echamos, como ya tiene la parte afuerita de las florcitas, lo único que hacemos es echarle unas cositas acá afuera. Una florcita más. Esta rosadita me gusta. O esta de acá. Esta de acá está bien bonita. Esta de acá. Y listo. Servido. Monarca exótica. Como les comenté, teníamos el monarca regular, pero la idea de la metamorfosis es seguir evolucionando y darle una vuelta más a los, a los cocteles. Entonces, esta vez se llama exótica. La primera vez era con cranberry y piña. Esta vez tiene copo azul y camu camu. Un poco hemos variado la receta, pero, nah, está deliciosa. ¿Lo probamos o respondemos primero? ¿Qué hacemos? Lo probamos. Lo probamos. Ya. Pucha. Amaretto se siente, pero así. Vuela por la nariz. Se junta con el azar, con el cardamomo, la lima, el copo azul, la acidez. Redondea bastante porque el disarono tiende a ser bastante dulce. Está hecho con un poco el caramelo. Y el sabor del pisco se queda en la boca. Sale por la nariz. Perdón. Ahora sí, he traído para preparar varios más, así es que creo que... Vamos a salir, pero... Bueno, respondemos, sí. A ver, ¿a dónde vamos? Tú dime. Alicia Quiñe. Saludos de Trujillo. Saludos en Trujillo. ¿Hace cuánto que no voy a ir allá? No mucho. Justo cuando dejaron salir en pandemia, lo primero que hice fue... Me metí un viaje en carro, Trujillo, Chiclayo, hasta el norte, hasta Piura, hasta Manco en realidad. Me quedé varios días. Y paré en Trujillo varios días, unos tres días más o menos. Delicioso. Qué rico se come también. Erika de Sousa Peisoto. Te conozco a ti, ¿ah? Eriquita, recomendadísimo el rooftop y el salón Morfo. Felicitarte, Yampi. A Pao y a todo el equipo por la... Por el mega trabajo que vienen haciendo, no hay pierde, todo es demasiado rico. Erika es una amiga de hace 800.000 años. Vivimos juntos en Pachacamac. Nosotros tenemos una casa en Pachacamac, justo donde tenemos el huerto. Y nada, desde chiquitísimo. Súper, súper chiquito. ¿Cuánto...? Te preguntaría, pero sé que no me vas a poder responder hasta que escribas. ¿Cuánto sería? 25 años, lindo. Muchísimas gracias por estar conectada. Seguimos. Ya saben, si van a la Mariposario, le hacen acordar a Yampol que primero ponga la cañita. Sí, tengo un problema con eso. Es que estoy así, tirando toditito a las cosas, pa, 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 pa. Y cuando sirvo, tengo ya el cóctel servido, decorado. Y tengo que coger y estar... O sea, que midiendo para que no se desarme. Ya se me han caído un montón de veces. Se me han desarmado. Es parte. Es parte de... Me imagino... John Cena. ¿Tú eres el que es ese... ¿Gressley? Ah, sí. Me imagino cómo se ve que está delicioso el traguito. Se me hace agua a la boca. Sí. Acá los chicos también están así. Están... Mira, lo he dejado y ha volado. Y ha volado y ha volado. Hasta allá los he visto. A ver, para que te dé más agua a la boca. Abrimos martes a domingo. Y ya desde ahorita, como les comentaba, tenemos yoga en el cuarto piso por ciclo. Y lo abrimos desde las 8 de la mañana ya hasta prácticamente 11 de la noche. Entonces, en cualquier momento puedes preparar lo que... Puedes probar, perdón, lo que desees. ¿Qué es la parreño? ¿Cuál es el horario? Atención. Justito ahorita lo que voy a decir. La parte del Cocktail Bar abre desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y luego de 7 de la noche hasta las 11. Los viernes... Los jueves y viernes hasta las 2 de la mañana. Y el Salón Morfo, en el primer piso, que es netamente el restaurante. Ellos se abren desde las 1 de la tarde hasta las 11 de la noche de corrido. Hay un titán que lo deben probar. Si es que van, siempre de cortesía. Una mimosa. Deliciosa. Y rimó. Muy bien. Jaime Ara, saludos desde Moquegua. Éxitos. Muchísimas gracias. Saludos para ti. Espero que les guste. Espero que cuando lleguen para acá lo prueben. Les he dado algunos toques de la idea de los cocteles. Si tienen en mente un poco de coctelería o quieren preparar algo, los sabores que intento expresar o que intento darles, se los imaginan. Yo sé que todos los sabores son recuerdos. Intenten probar hacer alguno. Intenten probar. Siempre sale algo nuevo. La mezcla de dos o tres elementos líquidos termina siendo un coctel y si es que te sale delicioso, manda la receta. No diga los años. No, sí. Mi amiga Erika. Sí, está bien. No lo voy a decir. Pero ya los dije. ¿Qué te puedo decir? Ok. Los coctelitos les voy a dar un pequeño repaso de lo que hemos preparado. El efecto mariposa, un coctel netamente con la idea, sabores un poco más chocolatosos por el Appleton en Jamaica, el Rob Nation en Jamaica, con notas a piña, el copo azul netamente, que es ácido pero tiene unas notas también, sigo diciendo, a cacao. Esa era la palabra que estaba buscando y que me imaginaba y imaginaba cuál era la palabra, cacao. Y como decía, lo siguen utilizando, a veces utilizan la pepa como el cacao. Crisalia del Bosque. Esto es un poquito más al acidito, un paladar un poquito más ácido. Camu Camu netamente, como les decía, Camu Camu tiene 100 veces más vitamina C que limón. Es una súper fruta. Recomiendo no solo utilizarla en coctelería, sino que la tomen. O sea, es deliciosa. Y Monarca Exótica. Como decía, no podíamos dejar de atrás el pisco y Barzol lo ha marcado bastante bien en este coctel. Esto sí tiene unas notas ya entre ácidas del Camu Camu, entre ácidas y notas al cacao del copo azul y el disarono. Almendras, albaricoque. Bastante redondo. Le he traído tres perfiles distintos y bastante... Es que los chicos están que me dicen que lo pase atrás, pero no. Se hace agua, me brindan, se hace agua. Pero bueno, está súper rico. Continuamos. Flinder, saludos de Huancayo. Un rico mojadito para el frío. Y un calientito también. En Cusco su calientito he tomado también bastante. Qué rico. Me encanta. Isabel Núñez. Qué éxito. Todos los cocteles tienen una pintaza. Ya, no, ya. Muchas felicitaciones, La Mariposario. Muchísimas gracias. Espero que caigan en algún momento. Si ya han ido, regresen. La carta nueva, como le acabo de decir, la he lanzado hace un mes. Son sabores completamente nuevos. Una explosión que llega así. Te trae recuerdos. Y es lo que yo espero, ¿no? O sea, de cierta manera, crear sabores nuevos y que recuerden algunos. Esa es la idea. A redes sociales de La Mariposario, si quieren... Reservar, arroba La Mariposario. Ahí puedes reservar, encuentras la carta, encuentras absolutamente todo. Mis redes sociales, yo soy JP Poblet. Me pueden encontrar por ahí. Soy gerente y bar manager del restaurante. Aparte, manejo absolutamente toda la parte allá del edificio. Así es que, si quieren cualquier cosa, papapapapa, me escriben, me encuentran ahí. Y nada, yo mismo soy ahí. Estoy prácticamente vivo ahí. Esa es la parte de la chamba, vivir ahí. Así es que, así amas el trabajo, así te quedas, así disfrutas. Eso es lo que haces, ¿no? Así es que, les agradezco muchísimo su tiempo. Le he pasado súper bien, gracias a La Cocina TV, a Estudio Bar, por invitarme a hacer este enlace, este en vivo. Disfruté muchísimo presentándoles lo que tenemos en La Mariposario, la carta nueva, lo que ofrecemos. Y nada, siempre digo, sonrían, vivan felices, visítennos y disfruten. Cuídense, muchísimas gracias y espero verlos en La Mariposario.